Namastinitia Dimitro Biesem Pach Biesem Pach Ujrati Sisi Pansuno Sato Basa Pahi Chai Hone Ujrati Basa No Soro Mubag Ito Apre Ikame Ikaman Ikam Hak Ikana Ikame Ikame Mejoro antes quieraý. Ahora, y con bíjano, Y con bíjano finalmente dices lo que quieras. Y con bíjano sea bíjano. ¡Suscríbete! 2. La primera. ¿Vas a ver el ña ni qué? ¿Apílí vía aquí? ¿Apílí vía aquí? ¿Apílí vía aquí? ¿Apílí vía aquí? Právara, ¿vías rara? ¿Apílí i Walla? ¿Apílí vía. y en el caso de la traducción de la traducción de la traducción de la traducción a si si los los las 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 y 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 que samadzik judma en jude naji sepyo i kbijanu saka santi ¿Qué es lo que pasa? はい porque la gente es un niño que se pueden acceder a un niño que puede saber que no se puede saber este video es un amigo que dice que no se puede saber si no se puede saber si y el cuándo, el y 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 t y y y y En la escuela, la escuela, la escuela y la escuela. no te Y el otro idioma es un idioma que el idioma es el idioma. y 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